Anda. ¿Por qué vamos a tu oficina? No vamos a salir. ¿Me vas a obedecer, Meriem? ¿Por qué dices eso? Te explicaré. ¿Qué estabas haciendo ahí con Levent? ¿Qué estaban haciendo totalmente solos en la oficina? Tequina, se me cayó la máscara y él me ayudó a ponérmela. ¿Se te cayó esto? ¿La máscara? ¿Esta? ¿Esta máscara? Miriam, ¿crees que soy estúpido? ¿Crees que no vi lo que hacían? Tequín, en serio, la mascada se cayó y él me ayudó. No es nada de lo que crees. ¿No será que le estabas mostrando tu moretón? ¿Qué le dijiste? ¿Le pediste que te salvara de mí? ¿Qué diablos le dijiste? Nunca no te atrevas a lastimar a Miriam. Señor Levent, aquí están los papeles que tiene que firmar. Llévalos a mi oficina, los veo después. Pero señor, el banco va a cerrar, tiene que firmarlos ahora. Dije que después. Señor Levent, si no los firma ahora, no va a poder pagarle a los trabajadores. No, 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 no me traes. No, no. No, no. Gracias por ver el video.